En el marco de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud, la Facultad de Medicina de la UNAM promovió la instalación de más de 10 módulos de atención gratuita para la salud, que están ubicados en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad. El público podrá recibir orientación nutricional, detección oportuna de cáncer de mama, prevención de adicciones y salud bucal, entre otros servicios, durante este sábado y domingo. Así es, es una ciencia, el libro de la salud, no solo de medicina. En esta feria participan veterinarios, participan enfermeras, tijoterapeutas, psicólogos, eso es una ciencia plural. Nosotros tenemos una feria, gracias al gobierno de la Ciudad de México, gracias al gobierno del IMSS, la Secretaría de Salud Federal y al Issste, tenemos servicios médicos para la población, tenemos un mastógrafo, tenemos consulta, tenemos orientación, tratando de ayudar no solo a la gente que viene a la feria, el libro de la salud, sino a la gente que acude como cada fin de semana a esta plaza, que tenga una utilidad extra este fin de semana. Se espera atender a más de 15 mil personas entre niños y adultos, que además de recibir atención médica gratuita, podrán disfrutar de conferencias, talleres, presentaciones musicales y de danza. La Facultad de Medicina es muy importante en la formación de recursos humanos, lo ha hecho a través de toda su historia, con grandes líderes en los campos de la investigación biomédica, en los campos clínicos, quirúrgicos, de salud pública, pero también ha sido muy importante en otras áreas. La Facultad de Medicina hoy es mucho más que Medicina, hoy tiene la carrera de Neurociencias, recién inaugurada, tiene la carrera de Fisioterapia, tiene la carrera de Ciencia Forense y la licenciatura en Investigación Biomédica Básica. La Feria del Libro de Ciencias de la Salud tendrá precios preferenciales para estudiantes y se encuentra en el Palacio de la Escuela de Medicina. Para TVUNAM, Nadia Rodríguez.